Buenas noches, buenas noches, no espero que alguien vaya a ver este video en tiempo real y si alguien lo ve pues que me diga si está saliendo el audio estamos aquí en esta línea de videos titulada los temas misteriosos de la Biblia voy a continuar con el asunto de la cuestión esta de la famosa simiente de la mujer que es una doctrina de los brannamistas, los seguidores de William Marion Brannan hermano Jorge Olea, Jiménez Efraín, me pueden decir si sale el audio por favor no sé si sale, a veces falla y voy a estar hablando en vano aquí aquí transmitiendo desde Mexicali, Baja California un saludo a los que están desvelándose en esta tarde cuando yo era un pastor joven tuve contacto con un seguidor de William Marion Brannan aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California esa noche teníamos servicio llegó un hombre de una actitud extraña que dijo que era si hay audio, gracias Jiménez gracias Jorge Olea dijo que él quería ministrar ya ve que los predicadores de repente llegan a las iglesias bueno, no le di parte porque no acostumbro poner a predicar de buenas a primeras a un predicador desconocido pero le di que saludara y en su saludo, en sus expresiones me di cuenta que era miembro de una secta de todo modo, siendo yo muy joven lo invité a cenar se quedó conmigo el hermano Eleazar Galván que es un anciano ahorita como de unos que será, tendrá mi hermano ya va para los 80 años pero entonces era joven no joven, era un hombre de 50 años ministro con nosotros y era velador él le acostumbraba a usar revólver su trabajo lo ameritaba estábamos los tres cenando yo era soltero entonces mi madre nos sirvió la comida y empezó este Nachito seguidor de William Marion Brannan a exponer su doctrina una doctrina que yo nunca había escuchado empezó a decir que él traía alimento de águilas alimento para aguiluchos grandes revelaciones y me dijo ¿sabía usted que la relación sexual estuvo prohibida en el huerto del Edén? y yo abrí los ojos dije no señor al contrario Dios le hace una compañera diciendo no es bueno que el hombre esté solo ¿acaso no ha leído usted el relato? no, pero era la voluntad permisiva dijo no, le dije no hay ninguna voluntad permisiva Dios le hace una compañera y al final del relato dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne y eso es sexo y luego dice enseguida que Dios los bendijo ¿no? pero él empezó a exponer en ese punto el planteamiento branamista de que el sexo era pecado en el Edén que estaba prohibido y toda la serie de planteamientos locos ridículos de esta doctrina y recuerdo al hermano Galván que que en un momento dado ya estaba muy desesperado el hermano escuchando tanta barbaridad y yo sonriéndome ¿no? un tanto divertido con la exposición de la doctrina branamista y el hermano Galván en un momento dado este predicador cuando el hermano Galván le hace una pregunta que no le gustó se le abalanza ¿no? y le pone el dedo en la cara muy cerquita y le dijo yo no tengo relación sexual con mi esposa y el hermano Galván se lleva la mano a la pistola aunque no la sacó porque yo le yo le puse la mano para que no se sacara y dijo y eso a mi que me importa ya lo estaba haciendo enojar total que tuve la la esa experiencia de tratar con este predicador loco y su doctrina loca y ahí me interesé yo por el planteamiento branamista el interés de de comentar el siguiente video que son videos que me están mandando porque estoy hablando ahora de la famosa doctrina la simiente de la serpiente que embarazó a Eva les voy a resumir más o menos la doctrina los branamistas postulan que la serpiente era una especie de animal semi-humano que tenía los genes parecidos a los de Adán claro todo esto es pura fábula porque en la biblia no va a encontrar nada de eso pero les voy a plantear lo que ellos enseñan y dicen que todo es metáfora los árboles el bien y el mal es metáfora para resumir dicen que el árbol de vida es Cristo ellos hacen diferencia entre tres árboles el árbol de vida y luego el árbol de la vida el árbol de la ciencia del bien y el mal dicen que un árbol es Cristo el otro es Adán y el árbol de ciencia del bien y el mal es Eva y que la serpiente la engañó y la hizo adulterar primero con ella y después se invitaron a Adán a la orgía y quedó embarazada de la serpiente y de Adán y que Eva concebió mellizos todo esto es falso pero ellos así lo plantean y hacen innumerables malabares para para engañar a la gente con este tipo de doctrinas ¿no? ahorita vamos a oír el video que está terriblemente divertido aunque ahí en el en este video se ve que este pastor colombiano es muy locuaz es muy hábil y la gente está pero impactada les voy a dejar el link para que vean la cara de la gente y y vean como las locuras que se predican hoy en los púlpitos ¿no? oh entonces ¿cuál era la cuestión? que nace Caín que supuestamente era hijo de la serpiente y luego nace el mismo día aunque la Biblia no dice así pero ellos dicen nace Abel y después dicen que aquí ya ahora están los hijos de Dios que son la línea buena y los hijos de Caín aunque no explican cómo pasó el diluvio y finalmente hay hombres aquí hijos de la serpiente que no pueden ser salvos no se pueden salvar no tiene una aplicación práctica benéfica la doctrina si es una doctrina muy extraña hermano Jorge Olea rarísima y que no tiene una aplicación práctica lo toco solamente porque hay iglesias aquí en Mexicali y este video se lo estoy dedicando a mi hermano Sherman al hermano Germán de la iglesia que es uno de los que me preguntan de este tema me ha preguntado y para no tener que dar una explicación a cada hermano me valgo de la emisión en vivo para que la pueda ver toda la iglesia y acuérdense que estos temas no son fundamentales son los temas misteriosos de la Biblia y al grabar estos videos ahorro mucho tiempo para no estarle diciendo a cada hermano cuando se encuentre con un gran amista cuáles son los errores y cómo se les puede refutar estas torceduras bueno este pastor se llama Germán Artunduaca del tabernáculo de Papoyán el pastor Osvaldo ahora le le cayó es un coterráneo un coterráneo suyo pastor un saludo si va a ver este video el que vamos a escuchar enseguida es curioso porque es muy locuaz habla muy rápido pero le voy a estar poniendo pausa para hacer los debidos comentarios comenzamos el video se llama la simiente de la serpiente les voy a dejar el link estimados televidentes cordial bienvenida el tema de hoy es muy importante se titula la simiente de la serpiente iremos al libro del génesis capítulo 3 verso 15 donde dice así la escritura y pondré en el listado entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá en la cabeza y tu le dirás en el calcañar este texto de génesis 3 15 se le llama el protoevangelio o el primer texto mesiánico de la biblia porque es la primera vez que se promete la herida de un futuro redentor en este texto encontramos dos simientes la simiente de dios y la simiente de la serpiente ahora que un simiente simiente es la descendencia es el linaje como dice la biblia Torres Amar allí dice tu descendencia la biblia católica editorial Paulinas la biblia dios habla hoy la biblia paráfrasis también dice tu descendencia de manera que podrá la serpiente tener una descendencia miremos la biblia católica de Jerusalén y la biblia católica Nácar y Colunga dice allí entre tu linaje y su linaje entonces realmente hay un linaje una descendencia una simiente la biblia Böber Cantera biblia católica dice en Génesis 3.15 en el estar entre tu prole y su prole ¿qué es prole? prole es una descendencia un linaje hablándolo claro un hijo por eso miramos la biblia Herber esta biblia dice no como Caín que era hijo del maligno ahora en concordancia con muchos estudiantes de la biblia tenemos aquí el libro muy conocido por muchos bueno momento este señor Germán nos lee en Génesis 3.15 palabras de Dios le está diciendo a la serpiente y enemistad pondré entre ti y la mujer pero no no comenta eso él se va sobre la simiente ¿no? pero vamos puntualizando Dios pone en enemistad fíjense los los sujetos y los verbos Dios pone en enemistad entre la serpiente y la mujer la mujer en este caso es Eva entre la simiente o perdón entre la serpiente y la mujer hay enemistad entre ellos dos y hay otra enemistad porque dice enemistad pondré entre ti y la mujer le están diciendo a la serpiente le dice vas a tener pleito con Eva ¿no? tu serpiente vas a estar enemistada con Eva ¿por qué habla de enemistad? porque habían habían platicado habían interactuado la había convencido la había engañado pero el hecho de estar platicando con ella pues era su cuatacha ¿no? entonces dice el señor las voy a separar a ti Eva y a la serpiente voy a poner enemistad coma y entre tu simiente y la simiente suya aquí lo que se puede comentar y ciertamente los teólogos los comentaristas dicen que este es el proto evangelio porque es la primera vez que se promete un redentor y que se está refiriendo a Cristo y si en el contexto bíblico como se le dijo habrán en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra se refería a Cristo dice Pablo no dice simientes como de muchos sino simiente como de uno entonces es aceptable el planteamiento de que se refiere a Cristo ¿no? entre tu simiente y la simiente suya el asunto es que ahora él plantea que la serpiente tiene simiente o tiene descendencia así 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 lo está diciendo la Biblia y luego dice punto y coma esta te herirá es decir la simiente de la mujer te herirá en la cabeza pero fíjense aquí el punto que los brannamistas no quieren tocar y nunca tocan punto número uno enemistad entre la entre Eva y la serpiente del huerto punto número dos enemistad entre la simiente de Eva o de la mujer para ser más exactos y la simiente de la serpiente o la descendencia de la serpiente pero fíjense aquí esta o sea la simiente de la mujer ella hay versiones y ahorita se los voy a demostrar que dice él te herirá en la cabeza pero a quien a la serpiente no a la simiente de la serpiente esta te herirá le están diciendo a la serpiente en la cabeza y luego y se le dice a su vez y tú serpiente tú le dirás a él en el calcañar entonces según este texto la serpiente trasciende al tiempo es decir la serpiente no queda eliminada en en el génesis sino que la serpiente va a ser herida en la cabeza por la simiente de la mujer los teólogos y los maestros acertadamente dicen que el que le dio en la torre a Satanás fue Cristo lo derrotó y eso es abundante en la Biblia para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para participó de carne y sangre para dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte esa saber al diablo o sea que la conclusión es que la serpiente de aquí de Génesis 3 15 es el diablo y después les voy a dar las escrituras donde dice aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás que engaña a todo el mundo es el diablo ellos hablan de un animal y de un humanoide y no comentan es decir se lee el texto pero no se comenta entonces no pierdan de vista hay enemistad entre la mujer Eva y la serpiente ahí presente después hay enemistad entre la la simiente de la mujer que es Cristo y la simiente de la serpiente son dos enemistades pero la simiente de Eva finalmente hieren la cabeza a la serpiente no a la simiente de la serpiente y a su vez la serpiente le hiere el calcañar les voy a leer las versiones diferentes versiones de la biblia cuando quieran aclarar un texto oscuro hermanos lean diferentes versiones de la biblia la nueva versión internacional dice así pondré en enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza a quien le están diciendo a la serpiente pero tú le morderás el talón la biblia de las américas y pondré en enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar la nueva versión de los hispanos él te herirá me interesa el sujeto que va a herir y que va a ser herido tú le herirás tú le herirás si se refiere a un individuo y a la serpiente entonces no se puede postular que la serpiente del del edén del relato es era un animal y de medio raro que quería tener sexo con Eva y que Satanás el espíritu es otro imposible pero sigamos escuchando cómo se lee el texto y no se no se explica nada más es que es muy locuaz el orador va pero como tren y la gente están con los ojos pelones a ver a ver vamos a devolverle poquito como dice la biblia Torres Amad aquí dice tu descendencia la isla católica editorial Paulinas la biblia Dios habla hoy la biblia paráfrasis también dice tu descendencia de manera que podrá la serpiente tener una descendencia miremos la biblia católica de Jerusalén y la biblia católica Nácar y Colum hay que aceptar que la en el texto hay una descendencia de la serpiente o una simiente o una prole eso no lo podemos negar ahora que sea sexual la cosa es a lo que ellos quieren explicar pero vamos a seguir escuchando dice aquí entre tu linaje y su linaje entonces realmente un linaje una descendencia una simiente la biblia Bobertampera biblia católica dice en Génesis 3.15 enemistad entre tu prole y su prole ¿qué es prole? prole es una descendencia un linaje hablándolo claro un hijo por eso miramos la biblia bueno ahí ya cambió de linaje a hijo en en singular esta es una chapuza porque ninguna biblia más que la biblia Eder dice él y quiero decirles algo aquí hermanos todas las doctrinas de error se fundamentan en alguna traducción dudosa y cuando hay una traducción que difiere tienes que creerle a la gran mayoría de de traducciones no te puedes basar no puedes basar tu argumento tu planteamiento en lo que dice una biblia contra lo que dicen las demás mucho menos cuando abres la concordancia y te das cuenta que el vocablo que esta biblia está usando no es el que está en realidad en el manuscrito entonces él ya le cambia de simiente o semilla le pone a hijo utilizando una biblia pero la mayoría de biblia dice entre tu prole o simiente o descendencia las biblias que yo tengo aquí dice entre tu linaje y el linaje de ella es más te lo voy a leer la respetada biblia la respetada biblia de jerusalén vamos a ver dice pedro ruiz reptiliano si si dice aquí genesis tres quince enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar bueno pero él él se mueve a lo singular ahora miren es prole prole es una descendencia un linaje hablándolo claro un hijo por eso miramos la biblia Herder esta biblia dice no como Caín que era hijo del maligno ahora en concordancia con muchos estudiantes de la biblia bueno la biblia Herder no como Caín que era hijo el vocablo hijo no existe en este manuscrito yo puedo leerte cualquier versión de la de la biblia vamos a ver te voy a leer las versiones de la biblia a ver si las tengo aquí disponibles pero ninguna versión de la biblia dice Caín era hijo él está usando una biblia que pone el vocablo hijo pero de seguro que está en cursiva y cuando un vocablo está en cursiva la biblia no forma parte del original primera de Juan 3 no emplea el vocablo hijo primero de Juan 3 14 sino que en mi reina Valera dice así 3 12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano no dice hijo la versión de Jerusalén dice dice vamos a ver 1 Juan 3 12 no como Caín que al ser del maligno mató a su hermano claro por sus obras no tus obras son las que te convierten en hijo del diablo en este caso ni siquiera es diablo sino dice maligno entonces aquí tenemos la argucia de cambiar desde un vocablo por otro la biblia dice no como Caín que era hijo del maligno ahora en concordancia con muchos estudiantes de la biblia tenemos aquí el libro muy conocido por muchos estudiantes de la biblia evidencia que exige un veredicto por George McDowell muy conocido este libro mire lo que dice aquí en la página 149 citando la fuente judía del Tarbún Conqueros para leer Génesis 3 15 mire como dice y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu hijo y su hijo entre tu hijo y su hijo de manera que la serpiente tuvo un hijo según estamos citando entre tu hijo y su hijo y la biblia muy claramente dice no como Caín que era hijo del maligno ahora captando ahora sí que hay dos simientes vamos a descubrir como fue que el diablo murió bueno a ver está citando el Tarbún de Onquelos está hablando del del arameo era muy bueno no tengo la pechita a la mano pero vamos a ver si si la pechita la biblia aramea dice entre tu hijo y su hijo y vamos a ver que nos explique como es que esta serpiente embaraza literalmente a Eva fíjese lo ridículo del planteamiento pero ya cuando empiezas a usar versiones de la biblia dudosas cuando la mayoría de biblias traducen de otra manera porque tú sabes que hay traducciones blandas y traducciones duras es decir unas más literales que otras ya estás tratando de ganar un argumento con este tipo de detallitos no se puede fundamentar doctrina de esta forma y su hijo entre tu hijo y su hijo de manera que la serpiente tuvo un hijo según estamos citando y hay otro detalle si él elimina la palabra entre tu simiente y la simiente suya en plural porque la palabra proles es plural como nos va a hablar después que aquí están los hijos la simiente de la serpiente aquí un montón dice que son los hijos del diablo si se trataba de un hijo es decir o se trata de un hijo un hijo de Eva y un hijo de la serpiente como está citando o se trata de una simiente o sea no puede tratarse el verso de dos conceptos él se va a contradecir porque dice que uno era Abel y el otro era Caín pero después te va a hablar de la simiente de la serpiente ¿en qué quedamos? decídete si era un hijo o era una línea entre tu hijo y su hijo y la Biblia muy claramente dice no como Caín que era hijo del maligno ahora captando ahora sí que hay dos simientes vamos a descubrir no, no son dos simientes o son dos hijos o son dos líneas genealógicas no pueden ser las dos cosas a la vez ¿cómo fue que el diablo pudo tener un hijo aquí en la tierra? lo cual sería la simiente de la serpiente siendo Caín ese personaje ahora el diablo es padre pero también es hijo porque Jesús dijo sois hijos de vuestro padre el diablo bueno aquí acaba de decir una locura el diablo es padre pero también es hijo porque Jesús dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois donde dice que el diablo es hijo francamente no entiendo su planteamiento vamos a exponer cómo fue que el diablo pudo tener un hijo aquí en la tierra lo cual sería la simiente de la serpiente siendo Caín ese personaje ahora el diablo es padre pero también es hijo porque Jesús dijo sois hijos de vuestro padre el diablo bueno ellos sí pero como el diablo también es hijo las palabras de Cristo no dicen que el diablo sea hijo raro ¿no? la vida también habla de los hijos del diablo de manera que vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó allá en el huerto del Edén y por qué hay dos simientes inevitablemente la simiente de Dios y la simiente de la serpiente bueno aquí está usando un juego de palabras primero nos dice que era hijo en singular ahora nos dice que sí aquí hay dos simientes tienes que definirte hermano Germán Artunduaca o la simiente de la serpiente era ese personaje Caín que dices tú y el otro era Abel o la simiente de la serpiente es un linaje que está aquí es una bola de contradicciones ¿no? pero lo que pasa es que él habla muy rápido probablemente la gente no capte de momento tanta contradicción allá en el huerto del Edén y por qué hay dos simientes inevitablemente la simiente de Dios y la simiente de la serpiente aquí hay un otro detallito no es la simiente de Dios partiendo de Génesis 3.15 no dice simiente de Dios sino la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente es decir que va poniendo palabras para después poder poder homogenizar todo ahora realmente en primera de Timoteo 2.14 dice la Biblia y Haram no fue engañado sino que la mujer siendo engañada otra versión la antigua dice siendo seducida Reina Valera versión antigua la mujer siendo seducida ¿qué fue lo que comió? ¿serían manzanas? algún teólogo dijo no hemos llegado a la conclusión que fueron albaricoques pero realmente no fueron ni albaricoques ni manzanas ¿cierto? de nuevo se está valiendo de la versión Reina Valera antigua la mujer siendo seducida si usted agarra la concordancia se va a dar cuenta que el vocablo no es seducida sino engañada y claro una seducción también es es un engaño ¿no? pero el vocablo correcto no es seducido sino la mujer siendo engañada por eso las biblias ya no ponen como la antigua Reina Valera es parte de las correcciones de las revisiones se está valiendo de un error de Reina Valera para fundamentar una doctrina no fue engañado sino que la mujer siendo engañada otra versión la antigua dice siendo seducida Reina Valera versión antigua la mujer siendo seducida ¿qué fue lo que comió? ¿serían manzanas? algún teólogo dijo no hemos llegado a la conclusión que fueron albaricoques pero realmente no fueron ni albaricoques ni manzanas ni estas cosas y magnarias sino que aconteció allí un adulterio ahora el pecado no fue el sexo entre Ana y Eva sino que hubo un adulterio bueno en este punto yo le preguntaría al pastor Germán Artunduaca ¿dónde está el texto que dice que Eva es adultera? él lo dice un adulterio y lo dice con énfasis ¿no? en el Génesis dice que fue un adulterio en el resto de la Biblia dice que fue un adulterio ¿dónde está el texto para afirmar lo que aconteció fue un adulterio? porque él lo dice pero la Biblia no lo dice no fue engañado sino que la mujer siendo engañada otra versión la antigua dice siendo seducida Reina Valera versión antigua la mujer siendo seducida ¿qué fue lo que comió? ¿serían manzanas? algún teólogo dijo no Eva llegó a la conclusión que fueron albaricoques pero realmente no fueron ni albaricoques ni manzanas ni estas cosas imaginarias sino que aconteció allí un adulterio ahora el pecado no fue el sexo entre la nieva sino que hubo un adulterio ¿verdad? ¿cómo fue que entró Satanás usando un personaje que hoy lo vamos a llamar el eslabón perdido? ah caray el pastor Germán está metiendo dos personajes un individuo que él dice que es la serpiente y a Satanás aparte son dos personajes que él está manejando pero la Biblia dice que es el mismo le voy a leer el texto donde dice la Biblia que es Satanás Apocalipsis 20 a ver 1 y 2 y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo definitivamente la escritura está diciendo que aquella serpiente antigua se llama diablo y Satanás no hay un individuo semi bestia que son las locuras que van a oír enseguida algún teólogo dijo no hemos llegado a la conclusión que fueron albaricoques pero realmente no fueron ni albaricoques ni manzanas ni estas cosas imaginarias sino que aconteció allí un adulterio ahora el pecado no fue el sexo entre la nieva sino que hubo un adulterio ¿verdad? ¿cómo fue que entró Satanás usando un personaje que hoy lo vamos a llamar el eslabón perdido? ay se me pasaba lo del eslabón perdido ¿qué tiene que ver hermanos? la expresión el eslabón perdido que ya está en desuso las revistas se referían al famoso eslabón perdido como el el fósil faltante entre la transición de los los especímenes que supuestamente eran medio changos y medio humanos estamos hablando del lomo erectus y el neandertal el lomo erectus perdón el neandertal y todos los que ellos han han les han puesto nombres y que faltaba la transición ¿verdad? el eslabón perdido ni siquiera el científico el el término pero ya introdujo este tipo de doctrinas siempre usan planteamientos pseudocientíficos de genética y muchas veces son inexactos las los conceptos ¿no? ahora el pecado no fue el sexo entre la nieva sino que hubo un adulterio ¿verdad? ¿cómo fue que entró Satanás usando un personaje que hoy lo vamos a llamar el eslabón perdido? ahora realmente han querido investigar acerca del origen del hombre y todas estas cosas y más ahora con la apertura del libro de la vida el mapa genético el genoma se acaba de decir que el chimpancé y el hombre están en concordancia el 99% no estamos diciendo que el hombre viene del simio no estamos diciendo que el hombre viene del chimpancé pero si estamos diciendo que Dios a cada especie la creó en su escala por ejemplo el mamut el mamut fue pegado con Dios como un elefante peludo con tremendos cuernos aquí pero este mamut no se convirtió en un elefante ¿no señor? sino que ese mamut quedó mamut ¿quiero? bueno pues yo también me he quedado mamut con tanta revoltura ¿no? es increíble lo que se predica hoy en los púlpitos como un elefante como un elefante peludo con tremendos cuernos aquí pero este mamut no se convirtió en un elefante ¿no señor? sino que ese mamut quedó mamut y luego Dios creó el elefante así mismo Dios no creó todo de una sola vez sino que fue con una escala creó una cosa creó otra cosa creó otra cosa y fue subiendo en esa escala hasta llegar al hombre pero encontramos que el último fue el ser humano el hombre pero ¿quién fue el penúltimo? el penúltimo no fue el chimpancé el chimpancé fue el antepenúltimo realmente el penúltimo fue el hombre bestia o el hombre serpiente porque la luna dice maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo bueno pero ¿qué es eso del hombre bestia? el hombre bestia el hombre serpiente parece como que él ya está le está predicando a un auditorio que le cree todas las locuras ¿no? todos los planteamientos donde habla la Biblia de un hombre bestia un hombre serpiente y luego que diga la Biblia que a esta serpiente Dios la creó o la hizo antepenúltimo del hombre si cuando la Biblia habla que hizo bestias y serpientes y todo es una sola etapa y los días de la creación están allí y en el sexto día fue creado el hombre no hay tal cosa en la Biblia son puras suposiciones y el otro día estaba escuchando otro loco que decía que Dios hizo serpientes y reptiles y citando un texto ahí claro está hablando del género que caminique se arrastra cuadrúpedos y volátiles y todo pero que esta comunidad de serpientes charlaban ahora aquel loco decía que había una comunidad de serpientes que filosofaban y eran inteligentes y que una de ellas fue la que tuvo sexo con con Eva bueno tanta locura hermano ahora él está diciendo que Dios hizo a este hombre bestia abajito del hombre como antepenúltimo del hombre que cosa tan lamentable que esto se esté predicando como si fuera el evangelio de Cristo el hombre pero quien fue el penúltimo el penúltimo no fue el chimpancé el chimpancé fue el antepenúltimo realmente el penúltimo fue el hombre bestia o el hombre serpiente porque la vida dice maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás o sea que este personaje no andaba sobre su pecho sino que era un ser bípedo un ser erecto un ser verdad similar al hombre en su estructura genética y este personaje quien sabe de donde habrá sacado el la estructura genética de la serpiente son afirmaciones gratuitas pseudocientíficas hechas en un púlpito que curioso maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás o sea que este personaje no andaba sobre su pecho sino que era un ser bípedo un ser erecto un ser verdad similar al hombre en su estructura genética y este personaje fue el que el diablo usó porque dice la biblia que satanás fue echado del cielo dice en isaias 14 como caíste del cielo y en lucas 10 jesucristo dijo yo vi a satanás caer del cielo como un rayo siendo satanás espíritu él no podía traer un hijo a la tierra en forma de espíritu sino que él buscó cuando cayó a la tierra el personaje que tuviese los cromosomas el mapa genético el genoma exacto para él poder entrar hoy la gente está así mirando dice el génesis del genoma exacto el código que satanás buscó a un a un parecido y en todo caso ya no son hijos del diablo sino hijos de una humanoide semi-humano que después desapareció aunque la biblia en génesis 3 15 nos dice que esta serpiente vuelvo a repetir porque eso si es biblia trasciende hasta la venida del que le va a pisar la cabeza a ella y es satanás como te lo acabo de leer rayo siendo satanás espíritu él no podía traer un hijo a la tierra en forma de espíritu sino que él buscó cuando cayó a la tierra el personaje que tuviese los cromosomas el mapa genético el genoma exacto para él poder entrar y ese personaje es lo que llamamos hoy el eslabón perdido o sea entre el chimpancé y el hombre hubo un personaje que habló con Eva y esto fue el que el diablo usó para poder colocar la simiente colocar la semilla del diablo no, no es la semilla del diablo porque el diablo era un espíritu usó a un humanoide el problema está que más adelante en el video él mismo va a decir que al igual que el pastor Aldousin que Satanás va a engendrar al anticristo genéticamente pero ahorita está diciendo que no pudo hacerlo en el principio y por eso usó a una a un humanoide bestia que se lo inventó y a ver cómo le va a hacer Satanás ahora en tiempos modernos va a usar algún otro humanoide bestia es increíble el cúmulo de tonterías y de contradicciones que tuviese los cromosomas el mapa genético el genoma exacto para el poder entrar y ese personaje es lo que llamamos hoy el eslabón perdido o sea entre el chimpancé y el hombre hubo un personaje que habló con Eva y este fue el que el diablo usó para poder colocar la simiente colocar la semilla del diablo y ese hijo fue Caín ahora nos damos cuenta qué es engañar a una mujer porque la misma dice la serpiente me engañó y comí Génesis 3.13 según la biblia Hexodo 22.16 dice si alguno engañare a alguna doncella que un hombre desposada y dormiré con ella entonces según la biblia Hexodo 22.16 engañar una mujer es dormir con ella oh si por supuesto ahora resulta que engañar a una mujer significa en la biblia dormir con ella está citando una un mandamiento de no engañar de no seducir una virgen allá no significa que en toda la biblia engañar a una mujer signifique dormir con ella por ejemplo cuando cuando la pitoniza de Endor le dice a a Saúl Saúl se viste ¿no? se disfraza para que ella le lea el futuro y cuando la bruja esta la pitoniza lo descubre y dice hey tú eres Saúl me has engañado significa la palabra engañado ¿tuviste sexo conmigo? o cuando Dalila le dice a Sansón ya aquí que ya me has engañado tres veces porque no le decía la verdad del asunto del cabello ¿no? el secreto de su fuerza no significa me has violado tres veces las declaraciones así de este tipo de predicadores citando la biblia para hacer una doctrina sacando el texto del contexto y del entorno en que se dijo son muy comunes así se fundamentan las doctrinas de error ahora resulta que engañar a una mujer en la biblia significa tener sexo escúchalo otra vez mire la declaración según la biblia engañar a una mujer es dormir con ella no señor no puedes usar un mandamiento de no engañar a las vírgenes para decir que en la biblia cada vez que se hable de engañar a una mujer es tener sexo es un rompecabezas dice Jiménez Efraín y le echa de su cosecha sí es una es una auténtica revoltura hermano pero la gente les cree es tremendo según la biblia Hechos 22.16 dice si alguno engañare a alguna donce ella que el hombre desposada y dormir con ella entonces según la biblia Hechos 22.16 engañar una mujer es dormir con ella ahora porque tu lo dices dice que nos quisiera presentar como una virgen pura como una virgen pura pero temo que como con su astucia Satanás sedujo a Eva entonces que fue lo que hubo allí una seducción verdad un adulterio ya dijimos ya dijimos que la palabra seducción estaba mal traducida y ninguna biblia sostiene seducción excepto la reina valera que ya fue corregida por la sociedad bíblica con las revisiones de 1960 ya no dice que fue seducida sino engañada como una virgen pura pero temo que como con su astucia Satanás sedujo a Eva entonces que fue lo que hubo allí una seducción verdad un adulterio y mete la palabra adulterio cuando la biblia no lo dice pero ese es el problema del predicador que si los que lo están oyendo no conocen la biblia y no se le puede pedir a la gente mucho menos a los televidentes imagínense está transmitiendo por televisión la gente no conoce la biblia pero él es responsable de engañar a la gente o de decir como está escrito ¿no? y esto fue un engaño Satanás tratando de entrar a la tierra ahora Adán no estaba presente cuando Eva fue engañada porque la biblia dice que Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada o seducida incurrió en transgresión ella estaba sola cuando la serpiente este personaje víctido directo este hombre que estaba aquí frente bueno él acaba de citar ahora si el texto completo y eso lo voy a desarrollar en otro video porque el texto completo dice la mujer Adán no fue engañado sino la mujer siendo engañada y él dice es sexo no, 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 no espérame no dice el texto así ni tampoco dice adulterio sino la mujer siendo engañada fue envuelta en transgresión la palabra transgresión es traspasó el mandamiento es decir el acto del engaño no es el pecado ¿cómo puede ser pecado cuando alguien te engaña? el pecado es cuando traspasa el mandamiento ¿cuál era el mandamiento? pues no comas de ese árbol eso es todo la transgresión es o la infracción es violar el mandato que Dios le había dado y a ella para hablarle este eslabón perdido ¿verdad? Satanás usándolo para hablarle a ella y trae un hijo ciertamente que así fue y la primera virgen que hubo en la tierra fue Eva pero también fue la primera mujer seducida o engañada hoy se habla científicamente de la madre mitocondrial o sea que realmente hay una madre ¿verdad? de donde vienen todos los demás hijos pero no podemos hablar de Adán como padre de todos porque la Biblia nos dice muy claramente mostrando la descendencia de Adán bueno antes de que pase a la famosa descendencia de Adán aquí él invoca una información científica y les invito a todos los que les interese el tema la madre mitocondrial está interesante la ciencia ha descubierto por medio del estudio de la genética por el lado femenino las mitocondrias que son las las damas las que transmiten las mitocondrias ha descubierto la ciencia que ciertamente parecemos todos los seres humanos venir de una sola madre véalo investíguelo madre mitocondrial pero miente cuando dice que no se puede hablar de Adán porque el mismo artículo o los mismos artículos tocan el padre cromosómico que es Adán en pocas palabras que los últimos estudios parecen avalar el punto de que venimos todas las razas de la tierra de seres humanos los amarillos los negros los blancos de un de una sola pareja y luego lo sorprendente es que dicen según estos estudios que parece que tenía más edad el padre cromosómico es decir el Adán bíblico que la madre mitocondrial y esto concuerda también con que Adán fue hecho primero es interesante pero la parte del padre general él se la brinca y dice esto no puede ser para que hace un planteamiento semi-científico o un comentario semi-científico pero niega la otra parte este es el signo de las chapuzas de la gente tendenciosa que arma un mensaje la primera mujer seducida o engañada hoy se habla científicamente de la madre mitocondrial o sea que realmente hay una madre de donde vienen todos los demás hijos pero no podemos hablar de Adán como padre de todos porque la Biblia nos dice muy claro bueno le voy a leer el artículo aquí rapidito así como las mitocondrias se heredan por vía materna esto es la Wikipedia los cromosomas se heredan por vía paterna por lo tanto es válido aplicar los mismos principios con estos el ancestro común más cercano por vía paterna ha sido apodado Adán cromosómico los primeros estudios de genética poblacional del cromosoma concluyeron que el Adán cromosómico vivió mucho más tiempo después que la Eva mitocondrial y ya te da una cantidad de años que según ellos no calculan el equipo de la Universidad de Stanford secuenció las cromosomas de 69 hombres de todo el mundo y descubrieron cerca de 9000 hasta ahora desconocidas variaciones de la secuencia del ADN en el cromosoma y utilizaron estas variaciones para crear un reloj molecular más confiable y encontraron que Adán vivió hace un mínimo de 120 mil años y un máximo de 156 mil años un análisis comparativo de secuencias de ADN mitocondrial de los mismos hombres sugirió que Eva vivió 99 mil a 148 mil años lo que indica que el Adán cromosómico existió antes que la Eva mitocondrial es lo que les decía que concuerda con el relato bíblico y probablemente hayan vivido cerca del mismo periodo de tiempo bueno es interesante esto pero como estos brannamistas sostienen que ciertamente las dos líneas la de la serpiente y la de ella están aquí en la tierra y vienen de Eva pero la de la serpiente es otro macho pues entonces por eso evita el comentario de Adán esto es chapuza de donde vienen todos los demás hijos pero no podemos hablar de Adán como padre de todos porque la Biblia nos dice muy claramente si podemos hablar de Adán como padre de todos porque él está padre de Caín de Abel y de Zed y la Biblia dice que de una sola sangre de una sola sangre ha hecho Dios todo el linaje de todos los hombres mostrando la descendencia de Adán en Génesis capítulo 5 usted hace su estudio en su casa Génesis 5 despacio estudie Génesis 5 y dice la Biblia los descendientes de Adán Génesis 5 5 Adán Génesis 5 7 luego dice Enoch Cainán Majalaleen Jaret y Enoch 7 personajes o sea desde Adán hasta Enoch el cual es el número 7 porque en Cunas 14 dice la Biblia que Enoch es el número 7 el séptimo desde Adán también dice en primera de crónicas 1 1 descendientes de Adán miremos por la Biblia Adán Zed Enoch Cainán Majalaleen Jaret y Enoch otra vez Enoch en el número 7 miremos en Lucas 3 37 y 38 hablando de la genealogía de Jesucristo otra vez aparece ¿verdad? desde Enoch el número 7 hacia atrás hasta que llega el número 1 Adán y de Adán pasase yo le pregunto a la audiencia y a todos ¿dónde está Cain? si Cain fue ese hijo de Adán entonces debería ser la Biblia Adán Cain Zed Enoch y por ende entonces Enoch sería el octavo aquí está echando una mentira terrible como ya lo demostré en el video anterior porque habían tocado el mismo argumento jugando con las genealogías yo le pregunto a él y a todos los que me oyen en este momento no aparece Cain en la genealogía de Génesis el libro de las generaciones de Adán capítulo 5 y en Lucas 4 pero tampoco aparece Abel entonces Abel tampoco es hijo de Adán pero él evita mencionar a Abel que tampoco aparece pero no se preocupen porque aparece ciertamente en la genealogía en la primer genealogía de Adán porque hay dos genealogías en la Biblia la primera la encontramos en Génesis capítulo 4 del verso 17 hasta el verso 24 es la genealogía de Cain Abel fue asesinado él no tuvo hijos pero dice que nació de de Adán los dos nacieron de él y en el capítulo 5 la genealogía se cuenta desde C en adelante el hecho que no aparezca Cain no significa que no sea su hijo porque ya te lo dijo antes y también el hecho de que no aparezca Abel significaría que Abel tampoco es su hijo hasta aquí dejamos hermano el video está medio aburrido el argumento mañana continuaré me quedé como a la mitad ahí les dejo el link para que si quieren oírlo y comentar a ver si ya con todas estas explicaciones que no pienso volverle a repetir a la iglesia porque son temas ridículos pero que a veces se hace necesario precisar van a quedar aquí para los que tengan alguna duda y si quieren dejar un una pregunta o comentario pues aquí lo pueden hacer estos fueron los temas misteriosos de la biblia un saludo para mi hermano Abner López desde Panamá a esta hora Hugo Aranda Jorge Corrales Eli Romero Jiménez Efraín mi hermana Verónica Marisela Villafán Francisco Mayoral Pedro Ruiz Zayda Yareli Irma Soto a Irma conocida desde la infancia un saludo para tus papás Irma Pedro Ruiz Mercedes Moreno Eliseo Juárez José Alvarado Ramos Dios les bendiga hasta mañana